¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo va? Hola, buenos días, Lili. ¿Cómo le va a usted? Bueno, aquí estamos, tratando de saber quién fue. Sí, la verdad, bueno, no... Yo no estoy al tanto porque, bueno, están los superiores trabajando en eso, ¿no? Lo que... ¿Quién fue? Claro, pero digamos, ¿de qué área sería que le corresponde decirnos fue fulano y multarlo? No, no, le digo, Lili, bueno, está trabajando Mario Borda, que es jefe de calle de nosotros, bueno. Ajá. Él está trabajando a ver de dónde está saliendo eso. Claro. Porque el burlado está saliendo. Está, pero sigue saliendo. No, no, o sea, ayer fue eso nomás, que explotó ahí y, bueno, se hizo semejante desastre, nada más. Pero hasta ahora, yo pasé hoy en la mañana y no salía nada. Bien. ¿Y hasta qué hora estuvieron trabajando ustedes? Sí, creo que fue dos y media, ahora menos cuarto. Dos y media, para sacar el aceite que estaba ya pegoteado. Sí, sí, fue un laburo terrible, de varias cuadras barrer. Claro. Y vos sabés que ayer, cuando hablábamos con los familiares de esta mujer que finalmente sufrió una fractura en una de sus piernas, que estaba muy golpeada, nos decían que no se había vallado lo suficiente. ¿Ustedes tenían todo vallado como para que no pase la gente ni caminando? Estaba todo con cinta de peligro, Lili. Claro. Estaba con cinta de peligro, pero viste, por ahí la gente no entiende. Pero bueno, tampoco ellos estaban al tanto de que iba a ser semejante peligro, que iba a haber grasa con aceite tirada en el cordón, ¿no? Sí, sí, pobre mujer, no sé bien en qué lugar cayó, pero, o sea, sé que fue sobre la vereda de Pellegrini. Sí, 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 sobre ahí la vereda de Pellegrini. O sea, donde estaba todo, donde salió todo, en caso. Claro. Porque ella salía del Banco Industrial. Claro, venía de ahí la señora. Si yo estaba a dos cuadras, pero la vi conducción a ambulancia y todo, la verdad que nos pone mal también, porque una situación de esa no tendría por qué pasar, pero bueno, pasó. No me quiero ni imaginar lo que está pasando en esa familia, y bueno, obviamente va a haber que encontrar al responsable, porque si no, la demanda va a ser a la municipalidad. Como una mujer que cayó en la vereda de la municipalidad, tácate, ganó el juicio después. Sí, sí, vamos, creería yo que tenemos que llegar a ver quién es el responsable de esto, ¿no? Sí, sí. Bien, Gustavo, respecto, digamos, del tratamiento de este tipo de residuos, ¿intervino la fiscalía o alguien, no? No estoy al tanto, Luis, no sé decirte, porque no estoy al tanto de eso. No sabemos si hay denuncia o no, digamos. No, no estoy al tanto de eso. Bien. Bueno, Gustavo, mil gracias por atendernos y contarnos, porque yo pensé que ya tenían un resultado, digamos, así como de las pericias, por decir de alguna manera. No, no, no. No hay. Eso lo tienen que tomar los superiores. Bueno, ¿algún consejo para la fiesta? No, la verdad. Que la pasen tranquilo, Lili, porque bueno, va a estar complicada la fiesta. Va a estar complicada. Bueno, pero estamos todos contentos hoy. ¿Dónde miraste el partido? ¿Eh? ¿Dónde miraste el partido? No, en casa con la familia. En casa con la familia. Bien. Sí, ya después que terminé el partido salí a laburar, así que... ¿Y por qué lo mirás con delay, con algún servicio, o lo mirás por la televisión pública? No, no, por la TV pública lo miro Lili, con la televisión. Ah, claro. ¿Y después gritan los vecinos? Sí. ¿Viste que al rato, a los dos minutos, gritan a los vecinos? No, no, escuchábamos los vecinos como gritaban. No, la verdad, muy contentos. La verdad, estamos muy contentos. Bueno, Gustavo, gracias por atendernos. Te dejamos seguir trabajando. De nada, Lili, un abrazo. Bien, bueno, vamos a avanzar. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana.